En el Consejo Municipal de Arauca hay opiniones encontradas, otros concejales sí están de acuerdo que la fiesta de Santa Bárbara de Arauca se cancelen por la pandemia del COVID-19, otros que se suspenda para principio de año. Ayer en el recinto del Consejo en el debate sobre cultura y la festividad de Santa Bárbara de Arauca, que es lo que le concierne al municipio, que solamente es el Festival Araucano de la Frontera, se llegó con algunos corporados a la conclusión de proponer no la cancelación del evento, sino la suspensión del evento hasta una nueva fecha. Se plantearon diversas maneras de reconstruir el evento para un nuevo tiempo, donde se contempló la idea de una mesa técnica entre los cultores y las personas que se involucran en el montaje de estas festividades y así en la tarde de ayer pudimos observar un comunicado de la Administración Municipal donde acoge estas peticiones y convoca a los cultores a unas mesas de trabajo para poder construir unas festividades en un tiempo diferente. Yo creería que podrían estar entre finales de enero y el mes de febrero para que no se vayan a cruzar con festividades importantes como las fiestas de Cravo Norte, las fiestas de Tami y que podamos tener un evento digno. Para el Consejal Araucano, Juan Manuel Salguero, todo está a la expectativa por el incremento o la disminución del contagio del COVID-19. Sin embargo, todo está sujeto a la pandemia, todo está sujeto a cómo evoluciona el tema de la vacuna, el tema de los casos activos y las muertes en el municipio capital. Sin embargo, tenemos toda la buena energía de que si las fiestas se van a hacer de manera presencial, se hagan con todas las medidas que no pongan en riesgo la comunidad araucana. Y si se van a hacer de manera virtual, porque la pandemia de pronto puede alargarse y puede crecer el riesgo, entonces que se haga un magno evento que se ha visto a nivel nacional y que no solamente lo podamos observar los araucanos, donde la cultura se fortalezca, que también tiene que ir construido con unas garantías mucho más dignas para nuestros cultores en el entendido de que la cultura llanera no solamente es el baile, el joropo y el canto, sino todas aquellas personas que hacen expresiones propias de nuestra idiosincrasia. Entonces, en eso estamos esperando las mesas técnicas que convoque la administración municipal para poder ver cuál va a ser el avance de aquí en adelante en la construcción de unas festividades que en realidad engrandezcan la cultura llanera. Según el líder político, el gobierno nacional amplió la emergencia sanitaria por el coronavirus, pero también se espera la vacuna a principio de año. Se ha ampliado la emergencia sanitaria, pero estamos sujetos a que hay una vacuna en tránsito, como puede que se amplía hasta el mes de junio del otro año, como puede también de que se disminuya para principios de febrero. Entonces, sin embargo, están las dos posibilidades de hacer una gran festividad virtual, pero que acapare la atención nacional, como el festival de Villavicencio, el joropo de Villavicencio, o hacer una actividad presencial en una nueva fecha. Puede que tampoco sea en febrero, puede que sea en junio, a mitad de año. Veíamos que hace algunos años en Arauca se creó la Feria del Maute, hace 10, 15 años, que era algo totalmente distinto, pero con una connotación similar. Y también generó una reactivación económica. Entonces, podemos hacer unas festividades enmarcadas en otro gran evento que reactive la economía propia. También aseguró que se buscará con algunas empresas privadas para no dejar pasar los cumpleaños de Arauca el 4 de diciembre. Hay que buscar unas alternativas. No podemos dejar pasar el 4 de diciembre en blanco. Se va a buscar con la empresa privada una organización de un evento virtual y llegarle a algunas personas que lo necesitan, como los folcloristas, con unos incentivos importantes sin necesidad de tocar el erario público. A la oficina jurídica de la Alcaldía de Arauca se le consultó sobre qué proceso se puede hacer con los recursos jurídicamente de estas fiestas. Ya se presentó a la oficina jurídica de la Alcaldía la inquietud para que ellos nos oficien de qué manera podemos hacer el traslado de recursos y la adición más adelante para hacer unas festividades dignas del pueblo araucano y que no pongan en riesgo la salud y la vida de nuestros habitantes. Por el poco tiempo que queda para la fiesta de Santa Bárbara de Arauca, no se alcanzaría a organizar para la fecha programada como todos los años.